...de la cultura de la esperanza y en la parte posterior... Así es, muchas gracias compañeros en Estudios, Televidenta Diable, como ahora Televisión Digital. En este momento, gran afluencia de personas porque se está llevando a cabo el gran desfile de carrozas por la conmemoración del Festival Nacional del Choro y el Vino. Y vamos a comenzar a desglosar algunas de las carrozas para poder ver los hermosos trajes, que las hermosas decoraciones alusivas que se les han hecho aquí. Observamos pues cómo se ha representado en esta carroza la mujer lenca con sus típicos colores, rojo, verde, azul y por supuesto también los caballeros representados aquí. Hemos visto que ha pasado también la represión de la Intercala, que es una de las marimbas más conocidas desde este sector. Charlie, tenemos casa llena, la gente se ha venido desde los diferentes puntos del territorio nacional. Un desfile muy colorido este día aquí en la Ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucá. Como lo están mencionando, se encuentra lo que es el grupo Lentercala, de igual forma son músicos y es un cuadro de danza este día en las principales calles de la Ciudad de la Esperanza, Intibucá. Pero vamos a ir avanzando un poco más en este desfile de carrozas que se está llevando a cabo en esta ciudad. Y representando a diferentes instituciones, pero también vamos a conversar con el público por acá. ¿Cuál es su nombre? Rosa. ¿De dónde viene usted? Aquí de la Esperanza, Intibucá. Bueno, una invitación al pueblo hondureño. ¿Y cómo la está pasando en este desfile? No, pues aquí se está viviendo el Festival del Choro y los invitamos que se vengan para que vengan a disfrutar de ese platillo exquisito. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ir conversando con las personas por acá este día, disfrutando lo que es el desfile del Festival Nacional del Choro y el vino. Rápidamente voy a tratar de conversar con otras de las personas por acá. Señor, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es José. ¿Y dónde nos visita? Yo soy de Azacualpa, Intibucá. ¿Y cómo la está pasando en este desfile y en este festival? Lo estoy pasando de maravilla, observando todo el desfile acá. Bueno, excelente. Bueno, compañeros, este es el ambiente que se está llevando este día aquí en la ciudad de la Esperanza, Intibucá. Igual forma, se acerca lo que es la carroza de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Igual forma, se encuentra lo que es la señorita Cultura. Igual forma, se realizó lo que es la elección de la reina y ella se le electa como señorita Cultura aquí en el departamento de Intibucá. Así es, Charlie. Bueno, vamos a seguir conversando con las personas a este otro costado para ver de qué sectores nos han visitado. Vamos a ver por acá. Estamos en vivo para HCH. Cuéntenos, ¿de qué punto del país nos visita? Hola, Zuli. Venimos desde la ciudad de Siguatepeque, en familia, disfrutando de este festival del choro y del vino. ¿Hoy se vino o ya desde ayer está por acá? Hoy temprano venimos aquí a la ciudad. Y cuénteme, ¿qué le ha parecido este ambiente tan bonito que se está viviendo? Muy bonito, muy colorido. Se mira bastante a afluencia de personas de todos los lugares del país. Y muy bonito todo el ambiente y todo. Claro que sí. Vamos a ver. Y usted ya comió los platillos típicos del choro. ¿Ya tomó vinito por acá? Sí, ya disfrutamos. ¿Y qué le ha parecido este platillo tan exótico que se da aquí en este lugarcito tan bonito? Muy sabroso, muy delicioso. ¿Algún saludo que quiera mandar? Solo a mi familia. Eso, solamente a la familia. Bueno, mire la gente cómo está aglomerada.